Todos tenemos derecho a pensar, a lo que somos y hay que recibirlo, no hay que guardar rencores entre hermanos, somos todos hermanos, no, por favor. Yo te vine a felicitar porque hay que tener ganas después de los problemas que tuvimos, de los errores que cometimos, de que a los 104 años quieras ir a votar. La verdad es que, igual, primero te quiero decir una cosa, quiero llegar, no sé si a los 104, a los 80 que no estás vos. ¡Estás nueva! Dios me ha dado esta salud hasta ahora para que lo sea. Tengo planteando el tema del gobierno de la Unidad Nacional como forma de terminar con esta historia de la grieta, que tanto daño nos hace, tanto daño nos hace. Terrible, terrible. No me digas que tiene que guardar la grieta de la primera jugada. Está a cargo mío. En el 51 es su primer voto. Mano en mano, todo, la Unidad está bastante estirada. ¿Y siempre votaste acá en Berazategui? No, los primeros votos en piruvano, porque yo soy nacida en piruvano. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina